Los dioses vikingos, provienen de una de las mitologías más ricas e interesantes de Europa, la conocida mitología nórdica, que comprende las creencias, rituales y leyendas de los pueblos germanos, establecidos en Alemania, Escandinavia e Islandia, entre otros países. Cabe decir que, aunque con un imaginario parecido, la mitología nórdica difiere de la mitología de países como Finlandia. La mitología nórdica, de donde provienen los dioses vikingos, es conocida por tener unas cuantas características fuera de lo común. Por ejemplo, no puede considerarse que es una religión revelada, porque los dioses nórdicos no les entregaron la verdad a los humanos, aunque sí que son frecuentes las interacciones, entre unos y otros. Además, la mitología nórdica no tiene un libro sagrado, como podrían ser la Biblia o el Corán, sino que se ha ido transmitiendo de forma oral, a través de bellísimas y complejas poesías. En este video conoceremos a 10 dioses vikingos más famosos y curiosos. Número 1. Odín, dios de dioses. Odín es el dios principal entre los dioses vikingos. Conocido principalmente por ser, el dios de la guerra, la muerte y la sabiduría, a Odín también se le atribuyen otras características, algo más humanas, como ser el dios de la poesía. De hecho, su nombre proviene de la palabra Od, que en nórdico antigua tanto puede significar furioso, loco o violento, cuando se trata de un adjetivo, o sabiduría, poesía y sensibilidad cuando se trata de un substantivo azul oscuro, el atuendo con el que viajó, por la tierra. También se cree que es tuerto por haber sacrificado el ojo izquierdo a cambio de saberlo todo. Odín, como muchos otros dioses nórdicos, tiene características humanas, con lo que es frecuente considerarlo alguien tremendamente sabio, y buen consejero, pero también mentiroso, manipulador y con mal carácter. Número 2. Thor, la furia del trueno. Thor es uno de los hijos de Odín, y su fama actual debe mucho a los cómics, y a las películas del personaje que lleva su nombre, e inspirados en la mitología nórdica. Thor es otro de los dioses vikingos, más importantes gracias a su martillo y a su rol de protector. A diferencia de su padre, Thor protegía a los humanos, en vez de llevarlos a la guerra, ya que era no solo el dios de la batalla, sino también del clima, del cielo e incluso de la justicia. A Thor también se lo relaciona con la fertilidad, ya que se creía que los relámpagos que provocaba en verano, eran los que permitían que hubiera buenas cosechas. Además, como en el caso de su padre, Thor era muy sabio. A pesar de preferir solucionar las cosas a martillazos, se dice que este dios logró solucionar adivinanzas imposibles para lograr sus propósitos. Valder y su debilidad por una planta navideña. Valder es el segundo hijo de Odín, y se creía que era el dios de la paz, la luz y el perdón. Es conocido principalmente por la forma como murió. Se dice que Valder empezó a tener unos sueños horribles, y turbadores que lo dejaron tan deprimido que no hablaba con nadie. Su padre, preocupado, habló con Frigg, la giganta encargada de soportar el peso del inframundo. Tras hablar con ella, Odín hizo jurar a todas las cosas del mundo, excepto al muérdago, el por qué difiere según la versión, que no le harían daño a Valder. Loki, de quien hablaremos enseguida, se enteró de todo esto con su astucia habitual. resentido por unos hechos que ahora no vienen a cuento, decidió que mataría a Valder, así que construyó una flecha o una daga, de muérdago para matar a Valder, y así lo hizo. Hay distintas versiones de la historia de Valder, pero, por desgracia para él, en todas acaba muerto. Número 4. Loki, el dios que no es dios. Técnicamente, Loki no es un dios porque es hijo de dos gigantes, aunque por su astucia llegó a hacerse un sitio entre los dioses vikingos, de Asgard. Tras el asesinato de Valder, los dioses lo encadenaron a tres piedras y se dice que el día que consiga liberarse se acabará el mundo. Loki es un maestro del engaño y es tan listo que ha logrado, estafar a los mismísimos dioses. No se lo considera un ente malvado, aunque sí alguien manipulador, un timador extremadamente bromista que, además, es capaz de cambiar de forma. Número 5. Sif, la diosa de la fidelidad y las cosechas. Sif es una diosa con derecho propio, aunque principalmente es conocida por ser la esposa de Thor, cabe decir que el guerrero del trueno no fue su primer amor. Es sin duda, un personaje muy interesante y no muy conocido, del que se dice, que tenía un largo pelo rubio recogido en trenzas, un símbolo de la fidelidad y las cosechas. Se dice además, que fue víctima de una broma de Loki, que le cortó sus famosas trenzas mientras dormía. Hay quien apunta que pudo serle infiel a Thor con Loki, ya que éste consiguió cortarle el pelo sin que ella se diera cuenta. Número 6. Tyr, el hombre de una sola mano. A Tyr, otro de los dioses nórdicos, más importantes aunque tal vez menos conocidos, se lo reconoce enseguida porque le falta una mano, que sacrificó al lobo gigante Fenrir. Lo realmente curioso es que, a pesar de tener menciones independientes, algunos arqueólogos consideran que, en realidad, es una versión más antigua del mismísimo Odín, ya que ambos comparten numerosos puntos en común por ejemplo, ambos son dioses de la guerra. Los expertos aseguran que tal vez Tyr, fuera más importante que Odín. Hace cientos de miles de años, hasta que la fama de este último empezó a crecer. Número 7. Frigg, la diosa del cielo. Frigg es esposa de Odín, y por eso se la considera reina de los cielos, además de ser la diosa del amor, la fertilidad, el amor y las artes domésticas. Tal vez por eso se la acostumbra a asociar y a ilustrar con una rueca. Frigg también tiene otros poderes, como por ejemplo, el don de la profecía es conocedora, entre otras cosas, de los sueños que torturan a su hijo Valder, aunque nunca los comparte con nadie. Idun, la chica de las manzanas. Idun es otro de los dioses vikingos de más importancia, y la guardiana de la fruta más importante para los dioses. Se dice que Idun, a la que se relaciona con la juventud y la belleza, es la chica eternamente joven que custodia las manzanas de la juventud. Estos frutos otorgan la juventud infinita al resto de los dioses, que las comen cuando sienten que empiezan a envejecer. Se dice que Loki, en una de sus habituales bromas, la capturó y que los dioses empezaron a envejecer al no poder comer las manzanas de la diosa. Número 9. Freya, diosa de diosas. Para algunos, Freya es aún más importante que Frigg, para otros, podría tratarse incluso de la misma diosa. En todo caso, Freya es la diosa del amor y de la guerra y recibe a la mitad de los guerreros caídos en batalla, la otra mitad va con Odín. Se dice que Freya se desplaza en un carro tirado por dos gatos, y es uno de los dioses vikingos más honrados, aunque su figura ha padecido numerosas alteraciones a causa de los historiadores cristianos que la documentaron. Número 10. Andrinir, el arguiñano de los dioses. Puede que Andrinir no tenga grandes poderes, ni sea el dios de grandes cosas, grandilocuentes como la vida o la muerte, pero su cometido en el reino de los dioses es igualmente importante. Este dios es el cocinero de los dioses, y es el encargado de matar y cocinar cada noche, en su caldero mágico al jabalí cósmico, que revivía al final del banquete, para arpa de ser de nuevo el mismo destino al día siguiente.